Cada año son miles de los cuerpos no identificados y un número aún mayor de personas desaparecidas con familias en constante búsqueda. La realidad es que aún no se ha logrado coordinar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno con la búsqueda de personas y el esclarecimiento de los hechos. Las morgues en México se encuentran rebasadas y es que reciben más cadáveres de los que pueden guardar y mucho más de los que pueden identificar. En 2023 se proyectó en Los Mochis la creación de un centro de resguardo de cuerpos con la finalidad de trasladar los cuerpos de fosas comunes dispersas a un solo lugar, facilitando su identificación y digna gestión. Sin embargo, dicho proyecto fue rechazado por su ubicación. Esperemos que si no se va a trabajar con el centro de resguardo, cuando menos se trabaje con las fosas comunes y se vea que logremos la identificación de algunos de los cuerpos que están por ahí. Datos revelan que son más de 52.000 los cuerpos que pasaron por algunos de los servicios médicos forenses del país y que siguen sin ser identificados. De la morgue a la fosa común fueron llevados al menos 27.271 cuerpos sin identidad, 5.446 aún permanecen en las cámaras frigoríficas de los CEMEFO, 954 de ellos están dentro de urnas reducidos a cenizas y 2.589 fueron donados a universidades. Si no tenemos una denuncia, ese cuerpo se va a la fosa común y ahí se queda. Entonces también tenemos que trabajar como sociedad en la cultura de la denuncia y de otorgar la prueba de genética. La gran contradicción es que a diario familias se organizan en colectivos en la búsqueda de sus desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Entre esos 52.000 cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno. Kenia García, Meganoticias.